Muchos momentos de la historia fueron críticos para la civilización cristiana. La Iglesia Católica muchas veces se vio en peligro de sucumbir, pero hombres providenciales enviados por Dios la han levantado nuevamente. Y esta es la historia de San Francisco, un hombre que ayudó a levantar, a reconstruir la Santa Iglesia. Así está este podcast. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast Mariano. Salve María, bienvenidos a este programa. Hoy hablaremos sobre la vida de San Francisco de Asís, un hombre que marcó la historia. Marcó la historia no porque él quiso aparecer o porque él quiso proyectarse, no, por lo contrario, es porque él quiso desaparecer. Desaparecer de sí mismo y hacer que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Los últimos serán los primeros, ¿no? Y los primeros serán los últimos, consejo evangélico. San Francisco, un hombre llamado por la providencia para cambiar rumbos de la historia, para poder volver a los rieles de la santidad a una época que estaba siendo tan desviada, un hombre providencial, un hombre llave, un que usó el propio Dios nuestro Señor como herramienta suya. Lo conocemos por los animalitos, por la naturaleza. Él era muy admirativo de todo lo creado y con eso llegaba con mucha facilidad a Dios. Pero su historia es mucho más amplia y mucho más interesante. Y bueno, tenemos invitados hoy al hermano Julián Sáenz. Salve María, hermano. Salve María, hermano Cristian y a todos los que nos acompañan en este podcast. Es una gran alegría estar aquí con ustedes para tratar acerca de la verdadera fisonomía y de la verdadera visión de quizá uno de los santos más extraordinarios de nuestra iglesia. Así es. Y tenemos por primera vez al hermano Efraín Telles. Salve María, hermano. Salve María, hermano Cristian. ¿Cómo ha estado? Una alegría. Hermano Julián, como le da. Una alegría también en verles. Y a todos ustedes que nos asisten en este programa. Bueno, pues sí, justamente es una gran alegría de poder conversar de un santo que ha marcado la historia y que pues ha sido una de las fundadores, una de las comunidades más grandes. Ha marcado la historia de la humanidad y la historia de muchos corazones. Exactamente. Porque ha hecho muchos milagros particulares. Mucha gente es devota de San Francisco. Muchísimo. Hace su novena, se le reza. Hay varias personas que han puesto a sus hijos Francisco justamente por San Francisco. Y bueno, entonces vamos a comenzar con la historia de él porque yo creo que la mayor parte de nuestros seguidores no la conoce con tanto detalle. Vamos a utilizar el libro, bueno, hay un libro que se llama Las florecillas de San Francisco, que no lo trajimos acá, pero sí a las anotaciones de ese libro. También uno de Juan Jorgensen. Aquí está el libro de Juan Jorgensen. Un autor muy ilustrado que fue convertido, él era ateo de la Academia Francesa, pero después se convirtió al catolicismo y las primeras cosas que hizo fue escribir una vida de San Francisco. Muy interesante. Entonces, bueno, queríamos ver quién nos puede contar aquí más o menos el contexto histórico cuando nace San Francisco. No sé si el hermano Efraín podría contarnos en qué año nació y qué estaba pasando en esa época. O el hermano Julián, quién nos cuente. Bueno, San Francisco nació en el 26 de septiembre de 1182. Eso era ya a finales del siglo XII. Y el siglo XII se caracteriza por, era, digamos, así como ya la decadencia de la Edad Media. Las personas en la Edad Media normalmente tenían una mentalidad puesta en Dios. En todas sus acciones, todo lo remitían hacia Dios. Y eran personas con una profunda noción del sentido del deber y del sacrificio. La gente sabía que la vida no era para el gozo, no era para el placer, sino para el heroísmo. El heroísmo en servir a Dios. Lamentablemente. En el día a día. En el día a día. No solamente, también habían momentos que había que servir a la patria, etcétera, y ir a grandes batallas, pero era en su día a día la persona sacrificada de entregarse a los otros, de entregar su servicio a la causa de Dios. Y tristemente, la humanidad como que llegó a una especie de ye, donde había que tomar dos caminos, como dice el doctor Plinio. Un camino que era rumbo a un esplendor aún mayor, para en medio de ese esplendor remitir hacia Dios. Y el otro camino era la persona que fue aflojando, fue aflojando, y que ya era, digamos, como el plan B, que era un plan de penitencia y de reparar, pues, esa noción del sacrificio que estaba quedando ahí por los lados, que no estaba siendo bien conducida. Y, pues, San Francisco de Asís nació en esta época histórica. Él, incluso en la cuarta o la quinta cruzada, él también estuvo en Tierra Santa. Y era una época en la que la fe todavía era la que marcaba los destinos de la sociedad, pero en las cuales esa fe estaba ya empezando a amolecer, estaba empezando a... Sí, el doctor Plinio en su libro Revolución y Contrarrevolución, muy interesante para leer. Vamos a hacer un podcast sobre revolución y contrarrevolución, lo estamos preparando, que da todo el proceso de decadencia que el demonio ha querido implantar sobre la faz de la Tierra, que es un proceso largo de siglos. Eso no es un año o dos, no, son de siglos. Y ya la decadencia, la mayoría de la cual fue, fue el delirio, el deseo delirante por la alegría, la superficialidad, por la festividad, etc. Claro, no hay problema en la alegría y en la fiesta, pero con delirio, así con el deseo, como que le vienen a todo momento, eso está mal, ¿no? Y ese fue el comienzo de la decadencia de la Médica. Y San Francisco, bueno, San Francisco nace en esta época, un hombre provincial, van a ver cómo nace, porque es interesante el nacimiento de él. Toda la vida de San Francisco fue media como evangélica. Yo creo que los santos, en general, más o menos, todos, bueno, todos, cada uno de nosotros llamaba a ser santos, pero llamaba a seguir el evangelio. Pero San Francisco era como demasiado. Si usted puede contar cómo fue el nacimiento y el bautismo. Es muy interesante, muy interesante, porque lo que es el hermano Cristian ahora, hay en ciertas vidas de santos que, Dios mío, hay una relación plena en cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su pasión. Y hay santos que muchas veces la providencia también los encamina con hechos similares. Y uno de esos es justamente San Francisco, que, bueno, él nace en Asís, pero justamente cuando su mamá, Giovanna Pica, se llamaba la mamá de San Francisco, estaba en embarazo, empezó a sentir unos dolores tremendos de parto, y muchas personas decían que posiblemente iba a perder el bebé, que iba a ser un parto muy delicado, algo complicadísimo. Y intentaba nacer de todo, inclusive el esposo, don Pietro, él hacía todo lo posible para que se sintiera más cómoda, le traía a los médicos, en fin, infinidad de cosas, pero no conseguía solucionar el problema de ella. Y ahí fue impresionantísimo, que de un momento a otro, en medio también de muchas plegarias, de oraciones que también hacía la doña Pica, aparece un monje, de forma misteriosísima, aparece golpeando las puertas del palacio, y pues sale una de las auxiliares de la señora Pica, y pues bueno, viendo un monje pensando que quería que le rendieran hospedaje, alguna cosa, alguna atención, y no, él solamente dice, mire, dígale a la señora que va a tener un niño, que este niño tiene que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Si ella quiere estar más cómoda y apartar estos dolores, ella tiene que ir a un establo. Y es ahí donde todo va a suceder. Y claro, la señora que estaba atendiendo, pues... Era una familia rica, ¿no? Era una familia así, claro, pudiente. No eran nobles, pero no eran nobles. Eran burgueses. Justamente, don Pietro, él era comerciante de telas. Entonces, claro, en ese momento, pues, estaba floreciendo este comercio. Y bueno, en medio de eso, ella va corriendo, habla con la señora Pica, y ella, una alma muy piadosa, pues justamente dice, bueno, en medio de todo lo que estamos pasando, ¿por qué no le vamos a hacer caso a un enviado de Dios? Así fue como ella lo tomó. Y ahí fue cuando la tomaron a ella y la llevaron a un establo, al establo que ellos tenían ahí. Cuando a ella la ponen justamente entre las pajas, esos dolores desaparecen. Y ella empieza a decir, Dios mío, bueno, ya la señal está dada. Y bueno, al poco tiempo justamente tiene a San Francisco. ahí, claro, en medio de la alegría, en fin, todo esto, don Pietro también queda súper contento. Bueno, este monje desaparece, nadie sabe dónde está, todo el mundo lo busca, pues, por ese impresionante señal de haber nació en el pesebre, como nuestro Señor Jesucristo también nació en el pesebre. Y, bueno, en medio de ello, justamente, el día del bautismo, vuelve a aparecer este monje. Y es impresionante porque, bueno, el nombre que en realidad le ponen a Francisco es Juan. Ese es el verdadero nombre de San Francisco. Juan Bernardone. Juan Bernardone. Es así como él realmente se llama. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se da el bautismo, el monje aparece, este monje, y en el lugar donde él se posiciona, es impresionantísimo porque se hace todo el ceremonial de bautismo, bautizan a San Francisco y, claro, por un acto de piedad y al mismo tiempo de respeto, pues le pasan también al niño a este monje. Y el monje, cuando lo tiene en los brazos, pues ahí empieza a hacer así unas alegrías y también comentando la altísima vocación que va a tener este bebé. Ahí se lo regresa a sus padres y misteriosamente este monje desaparece, pero queda en las señales de los pies en el lugar donde él estaba. Impresionante. Impresionante. Y que hasta el día de hoy está. O sea, lo más impresionante es a que uno pueda pregrinar en esa iglesia, en la iglesia que está cerca a la casa. Y se puede ir a visitar también el lugar donde nació. Ya no es un estable, ahora lo volvieron capilla. Exactamente. Muy interesante. Y bueno, pero usted me dice que se llamaba Juan y por qué se llama Francisco. Ah, bueno, ese hecho es muy bonito. ¿Por qué? Porque como comenté anteriormente, el papá, él era comerciante de telas y era habitual que él iba con con cierta frecuencia a Francia. ¿Sí? Y en medio de esos viajes, pues Juan, él era el que iba acompañando al papá. Y en medio de esto, pues justamente, de idas y venidas, el papá empieza a ponerle el nombre de Francesco. ¿Sí? Una mezcla como de que sería el francesito. El francesito. Sí, el francesito. Entonces, ahí fue que le empezó a poner tanto Franche, 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 que de un momento a otro ya Juan se empezó a acostumbrar que le dijeran Francisco y que no era un nombre popular en esa época. En esa época no era común, ¿no? No era común. Era raro. Era rarísimo. Entonces, pues bueno, ahí Pietro, como él era una persona muy comerciante y demás y quería que sobresaliese mucha cosa, pues cómo no va a querer. Como todo papá que quiere que en el futuro su hijo sea el que le, el que lleve su, su negocio adelante. Exacto. Que sea una persona única y exactamente. Francia, entonces Francia. Pero San Francisco siempre fue santo con su niñez, su juventud. ¿Cómo fue hermano Julián? Bueno, lo que nos cuentan los biógrafos de San Francisco de Asís, hermano Cristian y queridos amigos, es lo siguiente. Él de niño, digamos, y de joven tuvo una vida un poco frívola, un poco despreocupada. No propiamente porque, digamos, él cayese así, en pecados horribles, sino que, lo que comentábamos al inicio, la humanidad estaba dejando de un lado ese sentido de deber, ese sentido de sacrificio de cruz y estaba dejándose llevar por la vida frívola, por la vida banal, la frivolidad. Recordemos que es esa falta de reflexión en las cosas, de no ver las cosas o hacer las cosas hasta sus últimas consecuencias. Superficial. Superficial. Y él recibió, digamos, la educación en su época de acuerdo a la condición social que él tenía. Él aprendió latín y aquí va a suceder un hecho realmente impresionante que es el siguiente. En esa época el papa Inocencio III había recibido un encargo del emperador Enrique III del Sacro Imperio Romano Alemán que caso llegase a acontecer la muerte suya él debía ser el tutor y cuidar a su hijo Federico II mientras alcanzaba la mayoría de edad y ya podía subir al gobierno pues de este Sacro Imperio Romano A la formación Alemán. Sucede que hubo este emperador murió Enrique III murió digámoslo así prematuramente sorpresivamente y el papa pues iba a hacer cumplir ese testamento a cuidar a su hija Federico pero uno de los generales de Enrique III Marco Aldo él dijo no como así que el que tiene que cuidar al heredero soy yo y entonces empezó a ver una serie de escaramuzas y de guerras contra la Santa Sede el imperio sacó un imperio romano alemán y que incluso pues la ciudad de Asís en ese momento pertenecía y estaba bajo el dominio del Sacro Imperio Romano Alemán entonces empezó a haber una serie de guerras y de batallas en las cuales San Francisco de Asís se alistó y tomó parte como soldado luchando por el papa y luchando por la ciudad de Asís fueron digamos varias batallas una en una de ellas él estuvo durante un año y medio preso y ya después él decidió partir para la ciudad de Espoleto que es en la región de la Apulia que es donde está digamos el talón de la bota itálica y allí él ya venía un poco enfermo venía minado por ciertas dolencias y él se recostó y allí él escuchó la voz de un ciervo él pensaba que era un servidor que había entrado a sí que había entrado a decirle alguna cosa a ver cómo seguía cómo estaba su estado de salud sí él tenía sus ojos cerrados y entonces en este en este camino a Espoleto a esta ciudad es donde se da su conversión y este siervo pues le va a decir a San Francisco de Asís Francisco tú quieres servir al siervo o al señor y él le dice pues obviamente yo quiero servir al señor entonces ¿por qué estás aquí? claro porque estás sirviendo al siervo no al señor exactamente impresionante y Dios tenía para San Francisco un designio no de servir a señores terrenales sino al señor y al rey del cielo y es allí donde él empezó esa conversión y el rector no después a la ciudad de Asís y la gente lo veía tan transformado y veía que en ese joven frívolo y superficial se había operado un prodigio impresionante y entonces le preguntaron porque San Francisco tenía dinero y su papá le confiaba los dineros y hacía fiesta tras fiesta algo que algo que es interesante digamos que volvimos al punto de su vida mundana vale la pena decirlo hay muchos hechos en la vida de él que valen de notar lo que dice el hermano Cristian lógicamente es que claro ¿de dónde sacaba el dinero? pues el dinero lo sacaba el papá y el papá claro como era en la época un por decirlo así moda era constantemente estar en banquetes y fiestas pues el papá digamos que le dejaba que él cogiera ese dinero para justamente esas cosas que él más y sobre todo en banquetes algo que le gustaba mucho a San Francisco era cantar él encantaba cantar entonces él inclusive conocía a muchos trovadores de la época y él cogía un instrumento creo el alaut creo yo y él empezaba junto al ritmo del instrumento pues también a hacer coplas y empezar a cantar y en francés porque le encantaba el francés y era también de temperamento sanguíneo los que no han visto nuestro podcast de los temperamentos vale mucho la pena que lo asistan y él tenía pues toda esa alegría y toda esa vivacidad toda esa alegría toda esa vivacidad ahora un punto que vale la pena aclarar muchísimo en medio de esto es que bueno uno sabe que en medio de fiestas en medio de pues bebidas alcohólicas y demás hay veces que los humos se calientan ¿no? y en medio de eso muchas veces las personas dicen cosas no debidas y un punto bien aclarar era que por ejemplo San Francisco cuando en medio de las conversas tal vez empezaban a hablar de compañeras de mujeres o personas que estuvieran en el servicio ayudando él era San Francisco paraba se retiraba se retiraba de la conversa y él mismo dejaba los puntos claros no hay que respetar en lo que era materia de pureza y castidad él siempre defendía lo legítimo nunca se dejaba llevar a estas últimas consecuencias y en medio de estas fiestas él no se permitía cosas así excelente entonces ahí comienza yo creo que ya el inicio de la conversión de San Francisco pero antes de continuar la historia vamos a hacer una pequeña pausa no se olviden de suscribirse al canal compartir con sus conocidos y dejar su like y bueno y comentarios si tienen algún comentario que dejar ya volvemos ¿Quieres progresar en tu vida? ¿Cuál es la raíz de tus problemas? ¿Sabes cómo defender tu fe? ¿Deseas aprender algo nuevo? Conoce Reconquista la llave que te brindamos que abrirá la puerta para cumplir tus sueños y tus metas regístrate aquí y conoce nuestros cursos de formación católica te esperamos Continuamos con la bella historia de San Francisco ya comenzamos con el inicio de su conversión el caminar que Dios le fue trazando para dejar esa vida superficial y de fiestas para una vida de entrega completa novedosa porque recordemos que él fue el inicio de la vida mendicante junto con Santo Domingo de Guzmán más o menos contemporáneos que eran órdenes mendicantes entonces bueno hermano Efraín entonces si nos puede comentar un poquito cómo inicia su vida así de piedad de oración de conversión de San Francisco muy interesante porque justamente eso comienza con una fiesta ¿Ah sí? San Francisco él estaba él estaba en una fiesta estaba inclusive haciendo pues de trovador cantando y demás y terminada la fiesta ellos tenían la costumbre de salir por las calles de Asís a cantar y gritar y en realidad ya a altas alturas de la noche cuando todo el mundo estaba dormido y ellos por ser jóvenes muchachos pues no les molestaba entonces claro mucha gente salía que silencio tal cosa en fin San Francisco iba tocando su instrumento cuando de un momento u otro él se quedó contemplando el cielo y empezó a reducir la velocidad y los pasos y él empezó a quedar atrás del conjunto de los amigos los amigos siguieron derecho hasta que San Francisco quedó en una pequeña calle contemplando las estrellas ahí él digamos que cuando los amigos se dio cuenta que le estaba haciendo falta en medio del conjunto y demás ahí uno que otro empezó a regresar los otros siguieron derecho y cuando lo encuentran mirando al cielo quieto callado ahí Francisco que te pasa pero pareces como enamorado y ahí San Francisco empieza a responder no es impresionante es una cosa grandísima admira no no hay palabra para escribir y uno por pincharlo dice pero que pasa Francisco estás enamorado te vas a casar o que y ahí San Francisco confirma sí me voy a casar me voy a casar y con la mujer que me voy a casar es tan extraordinaria es tan bella que no ninguna de las pretendientes que ustedes pretenden conseguir no se asemeja a la mía así quedó la cosa ahí comenzó ahí que lo que pasa que días consecuentes él va a una iglesia una iglesia la iglesia de San Damián y cuando él entra se fija que esa iglesia deteriorada por el tiempo digamos inclusive él se da cuenta que lo que más se veía era un crucifijo y una lámparita del santísimo entonces ahí creo que pasa él llega empieza a rezar como que él empieza a a intentar descubrir explicar esa gracia esa gran bendición que él sintió esa misma noche y en medio de esas oraciones mirando hacia el crucifijo es cuando él siente la voz de nuestro señor jesucristo mirándolo que le dice francisco restaura mi iglesia imagínese ahí en la hora él por el temperamento que tenía por ser un joven vivaz y demás él entendió esas palabras de que claro tengo que reconstruir esta iglesia está completamente arruinada San Damián entonces él va corriendo y lo primero que hace muy bonito muy piadoso es a que él va y consigue aceite porque se fijó que la lámpara del santísimo de la iglesia de San Damián ya estaba a punto de apagarse entonces él va y el párroco también estaba ahí haciendo sus oraciones del breviario estaba tomando baño de sol está tomando baño de sol entonces bueno en fin ahí claro vio salir a este muchacho de un momento a otro corriendo ni se importó y cuando regresó le entrega mira aquí está el aceite para la lamparita del santísimo y pues el párroco ah bueno muchas gracias ya me hacía falta importante ver el aceite de la lámpara del santísimo tiene un símbolo muy grande y representa que ahí está Dios nuestro Señor o sea lo que él simboliza es demasiado grande y una de las características cuando la iglesia está un poco como dejadita es ver que la lamparita del santísimo estaba dejadita bueno hoy en día ya son de corriente pero antes cuando era de aceite todavía conserva en muchos lugares el aceite era como característica el tesacristán está medio flojo ahí ahí es interesante porque bueno San Francisco recibió ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo y basta las últimas consecuencias y creo que pasa que este sacerdote sabía de qué familia provenía de San Francisco justamente un comerciante y demás y San Francisco no titubea justamente va a a la al taller del papá toma un montón de telas que quién sabe dónde las había traído se va al mercado y las empieza a vender claro él ya sabía vender él ya sabía vender porque había acompañado al papá a Francia sabía cómo es ese juego de comercio cómo hacer bueno en fin y pues bueno él empieza a hacer quién sabe esa está inclusive por conseguir cuanto antes ese dinero medio como que las regateó y las vendió por menos de lo que propiamente esas telas podrían ser porque lo impresionante fue que él vendió todo tomó ese dinero y fue corriendo donde estaba el sacerdote de San Damián el párroco y le presentó mire aquí está el dinero para que usted pueda reconstruir esta iglesia ahí el párroco apenas vio semejante bolsa al fin el tamaño ahí él dice no no yo no se lo acepto porque sabía que el papá posiblemente no iba a gustar de cómo estaba siendo utilizado ese dinero complicado complicado entonces viendo la existencia de San Francisco bueno el párroco tomó la bolsa y gracias muy amable y listo y lo guardó y lo guardó ay que fue lo que pasó que ahí el papá después de haber hecho sus viajes regresó cuál fue la sorpresa que no vio sus telas entonces bueno dónde está la ganancia pues al menos Francisco hizo algo con esto y ahí se dio cuenta porque estaba de noche y empieza a escuchar unos niños esos niños así de la calle que venían como con un vagabundo y estaban tirándole piedras y suciedades por la calle y él mira y quién será y quién es ese que viene ahí no es un vagabundo cualquiera de esos niños está molestando pobre vagabundo cuando él se da cuenta era su hijo era San Francisco y qué le pasó y ahí va y el papá abre camino a medios a puños y patadas con esos jóvenes y se trae a San Francisco y lo encierra en el cuarto ahí le dice no sales de ahí hasta que te vuelvas en sí ahí después tuvo que un tiempo que viajar a Francia y la mamá se le abrió y lo dejó salir de nuevo y ahí iba a seguir yendo a San Damián porque ahí se había hecho su gruta de oración y ahí fue impresionante porque claro San Francisco no cambió de vida y el papá se dio cuenta de eso ahí claro cuando ya le explicaron que todo lo que él estaba sacando de las ganancias del papá y lo demás que no lo estaba utilizando ya en fiestas y otras cosas sino que lo estaba utilizando para reconstruir una iglesia ahí fue que él fue corriendo donde estaba el párroco y el párroco sabiendo que eso estaba por venirse porque conocía bien a don Pietro por su temperamento y demás apenas este hombre llegó el párroco sin más que decirle antes de decir buenas tardes buenas noches o en el momento que él había llegado lo primero que hizo fue coger la bolsa de ese dinero que San Francisco le había dado y mire aquí está su dinero yo no gasté absolutamente nada y lo impresionante fue que don Pietro cogió el dinero y se fue hasta ahí le llegó el mal genio la inconformidad pronto era lo que necesitaba y ahí fue que entonces don Pietro empezó a quedar muy molesto porque San Francisco no quería cambiar de vida San Francisco no quería volver a lo de antes San Francisco no quería volver a su vida mundana ya él se decidió por la pobreza por ayudar la iglesia a todo lo que él iba a trabajar no iba a quedar con nada sino que le iba a dar en beneficio de la iglesia y justamente conseguir las cosas mejores para la iglesia ahí es donde justamente esa es una de las insistencias eso lo cuenta que él claro él después él practicó la pobreza para él pero lo mejor lo daba la iglesia y lo mejor lo daba la iglesia siempre nuestro señor Jesucristo tiene que tener un caliz bonito un sagrario espectacular un lugar donde el repose la iglesia no puede estar cayéndose a los pedazos todo tiene que estar impecable porque es para Dios exactamente es lo más cercano que nosotros por decirlo así físicamente podemos llegar a tocar a Dios en ese servicio entonces ahí es impresionante ¿por qué? porque como él no quería cambiar don Pietro claro él recurre al poder militar judicial en ese momento y pues bueno él dice yo les he ayudado a ustedes a ir prosperando en medio de todo en fin ustedes saben quién soy yo necesito que me ayuden y que me traigan preso a Francisco porque él está allá en una gruta rezando haciendo penitencia además el pobre está echavetado el hombre está no sé qué fue lo que le dio entonces tráiganlo y pues por decirlo así la policía de la época ellos decían pero ¿él qué crimen ha cometido? no él está cogiendo el dinero y se le está dando a los pobres a los necesitados está reconstruyendo iglesias y que haya llamarlo en eso entonces no pero como así usted tiene que ayudarme ese hombre está arruinando mi fortuna porque no pero su futuro porque se estaba reflejando en su hijo exactamente entonces no consiguió entonces él ahí fue a recurrir al obispo monseñor Guido se llamaba el obispo de Asís que mire ayúdeme ya que él está tan cercano porque la policía los que llegaron a buscarlo decían no yo ahora yo solo ya no obedezco a los hombres sino obedezco a Dios entonces el papá bueno vamos a recurrir a la autoridad eclesiástica a la autoridad eclesiástica entonces pues bueno Don Guido dándose cuenta con quién estaba tratando pues no le puso mucha resistencia y también ¿por qué? porque sabía de esa conversión de San Francisco él fue impresionante porque él acompañó muchísimo esa conversión de él dándole consejos analizando muchísimo en que claro lógicamente saliendo un nuevo carisma saliendo una esa misión profética de ser un fundador de una comunidad religiosa pues claro bajo las manos del obispo tiene que saber cómo guiar a esa persona claro y entonces claro ahí es cuando él acepta lo acompaña lo traen a la plaza de Asís y bueno por decirlo así carta sobre la mesa entonces ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿va a servir a su familia? pues el papá ¿no? a servir a su familia al negocio bueno en fin o usted realmente quiere continuar con este camino y símbolo de eso San Francisco lógicamente confirmó que él quería seguir y prestar su servicio en la iglesia por medio de la pobreza esa era la mujer bellísima que él había visto esa noche con la cual se había encantado y con la cual se había desposado místicamente y en símbolo de por decirlo así este desapego a las cosas del mundo es cuando se hace ese hecho famoso en que San Francisco se quita se retira sus vestidos ¿sí? ahora un hecho bonito que comenta el autor del libro que el hermano Cristian decía al inicio era que justamente cuando fue a hacer ese acto él se retiró a un pequeño cuarto que había cercano ahí se empezó a quitar las vestiduras que tenían las telas sí las telas era el mejor él se había puesto el mejor traje que tenía exactamente porque estaba en la iglesia entonces por eso mismo también se quería poner un traje digno para estar frente a nuestro Señor Jesucristo entonces él llegó se retiró ese traje y él quedó propiamente con algo que en esa época era una prenda muy íntima que era como un camisón largo casi una túnica sí no era propiamente que él hubiese quedado así enteramente pues sin nada que vestirse y él salió y ahí le entregó al papá mire aquí está mi traje aquí están mis telas aquí está todo lo que usted me ha dado y ahí fue bonito ¿por qué? porque el papá tomó eso y ahí es donde el obispo Guido toma la capa de él y cubre por decirlo así esa desnudas que tenía San Francisco como asumiendo esa adopción de San Francisco aquí hay una parte interesante que dice cuando le dice a su padre ahora en vez de decir mi padre Bernardo le diré padre nuestro que estás en los cielos qué bonito es el momento porque el papá no lo está bajando con su vocación entonces nuestro señor es muy claro el que ama más a su padre más que a mí no es indigno de mí entonces claro no tiene que amar al papá a la mamá siempre aunque sea religioso pero si se interponen a una vocación como la de San Francisco antes padre nuestro que estás en el cielo que mi padre en la tierra ahí comienza la vida de San Francisco y bueno y cómo comienza ya la vida religiosa hermano Julián cómo bueno terminó ahí se fueron y él se quedó se quedó solo y comenzó a traer cómo comenzaron a venir más discípulos cómo fue toda la cosa hay un refrán popular que dice que las palabras conmueven pero los ejemplos arrastran y al ver esa determinación de San Francisco de enfrentar la burla la persecución la incomprensión por esa vida que él había decidido llevar eso generó a su vez la admiración en varios otros jóvenes que viendo ese ejemplo de integridad ese ejemplo de entrega y de admiración y amor desinteresado a algo que era más que él que al propio Dios empezaron varios jóvenes a golpear las puertas de San Francisco de Asís y el primero de ellos el primer discípulo de San Francisco de Asís era un joven de su misma condición social él se llamaba Bernardo de Quinta Vale y él dijo yo tengo que ser como Francisco si él logró romper con el mundo logró romper con todas esas cosas que lo ataban yo también quiero ser como él y entonces empezó a acercarse a él y digamos él para entre comillas probar un poco la santidad de San Francisco de Asís ver que sí de verdad era algo inspirado por el Espíritu Santo y verdadero él lo invitaba pues a pasar temporadas en su casa y entonces ya en el momento de dormir él mandaba colocar una camita ahí cerca a la cama de él y decía vamos a ver qué tan santo es este aquí y entonces ahí apagaban la lamparita y ya supuestamente estaban durmiendo y allí hasta ronquidos hacían porque fue una vez que era para hacerse el dormido y los dos hicieron el mismo plan hacerse el dormido y usted va a contar por qué porque ellos se levantaban ahí San Francisco en la noche para orar para rezarle a Dios a nuestro Señor a la Santísima Virgen y resulta que allí él veía cómo San Francisco se levantaba sin hacer bulla sin hacer ruido para ponerse en oración y no incomodar supuestamente el sueño del otro y también él quería ocultar su santidad o sea no es que él se consideraba santo porque una persona que ya dice yo soy santo ya entró el orgullo o sea no es santo entonces no se consideraba santo pero tenía el recelo de que los otros pensasen y le empezasen a alojear por hacer eso entonces lo hacía a ocultas esa oración exactamente y Fray Bernardo tenía ese deseo de ser franciscano pero no se atrevía como que a manifestarlo explícitamente y entonces allí le dice ¿qué harías si tuvieses digamos una gran cuantía un gran tesoro que un gran señor te hubiera dado que harías con él si ya no quisieras tenerlo y él decía no pues lo que yo quisiera hacer pues es devolverle ese tesoro al señor ese préstamo al señor y allí pues Bernardo le dice bueno pues yo también tengo un gran tesoro y quiero devolverlo a este señor y entonces hay algo muy bonito que ellos fueron a mirar en las sagradas escrituras y cuando abrieron pues allí una frase y ahí decía una frase así súper interesante vamos a leerlas aquí son tres son tres frases la abrieron tres veces como para reconfirmar de que señal de la providencia exactamente entonces la primera vez fue la palabra de San Mateo si quieres ser perfecto ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres y te granjearás un tesoro en el cielo y ahí abro otra vez por segunda vez y le yo si alguien quiere venir en pos de mí niegue sea a sí mismo tome su cruz y sígame todo hablando de seguir y entregar todo y si no es para la tercera es la vencida prohíbeseles llevar cosa alguna para el camino todas esas partes de las sagradas escrituras de hablar de entrega completa que se le abra a las personas que se llevan una vida religiosa que es o sea uno no puede traer sus bienes y sus tesoros y entregarse por completo al servicio del Señor y o sea reafirmó tres veces todo lo que estaba queriendo hacer y fue allí que en el periodo de dos años empezaron además con ese ejemplo también de Fray Bernardo varios otros jóvenes a unirse y fueron un total de doce jóvenes así como nuestro Señor tuvo sus doce apóstoles iniciales también San Francisco de Asís tuvo digamos esos doce discípulos iniciales y ellos en un inicio fueron a una región un poco alejada de Asís que se llamaba Ribortoto a llevar una vida de pobreza de trabajo de cuidar a los leprosos ayudar a las personas y ellos le pidieron ayuda al obispo Guido que si los podía pues como encaminar un poco sucedió una pequeña cosa que el obispo no les pudo seguir ayudando digamos como a guiar esa semilla inicial entonces San Francisco pidió ayuda al abad de Montesubacio era una una verdadía benedictina y él les dijo miren yo quiero ayudarlos porque yo veo que esto es fruto del divino Espíritu Santo esta plantita que están haciendo y entonces les cedió una parte de la abadía que era un terreno grandísimo donde había una ermita dedicada a Nuestra Señora de Los Ángeles a Santa María de Los Ángeles y un terreno adyacente que le llamaban de Porciúncula y donde se encuentra la Porciúncula la iglesia era en esa parte de la abadía de Montesubacio estaba la iglesia Santa María de Los Ángeles y ese terreno adyacente donde digamos la orden franciscana empezó a florecer inicialmente y pues a dar sus primeros frutos por eso hay muchas iglesias franciscanas que le ponen la Porciúncula y ya después San Francisco ya va con la ayuda del Obispo Guido a entrevistarse ya con Inocencio III para pedir la aprobación de su orden ah interesante eso bueno hay mucho detalle aquí que hemos saltado porque nosotros tenemos una hora de podcast que son bellísimos pero bueno vamos a lo más importante ahora ver cómo fue si el hermano Frank nos puede contar cómo fue que llegó un digamos una persona que es sola San Francisco ya vimos que empezó con sus primeros discípulos empezaron a evangelizar el Obispo empezó a apoyarlos etcétera pero cómo empezó a llegar eso a oídos más altos hasta el Papa si usted nos puede contar bueno ahí que lo que pasa que él empezó a arrastrar mucho algo que cuando el Espíritu Santo inspira pues él mismo da las señales clarísimas de 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 cómo eso es lo que Dios desea ¿no? y lógicamente San Francisco algo que comentaban mucho era que pues bueno sabían de dónde provenía pero un hombre que pues no era muy letrado pues en fin en toda la formación propia para el sacerdocio y en medio de eso las personas que lo escuchaban en en sus prédicas se dan cuenta que es que él jalaba él atraía y eso hizo que inclusive hasta sacerdotes que en fin pertenecían a otras comunidades a otras otras comunidades o mismos tapárrocos querían agregar entrar a la comunidad de él entonces claro los mismos obispos empezaron a mandar relatorios hacia la ciudad eterna Roma y eso llegó ahí desde el Papa que ahí fue donde el Papa él se dio cuenta que por el momento el periodo histórico que estaba viviendo ese mismo estado de espíritu que se estaba viviendo en esa época estaba también empezando como a impregnarse dentro de la iglesia y era algo que él no sabía cómo digamos manejar exactamente y ahí es cuando en medio de eso el Obispo Guido consigue para que San Francisco con sus doce primeros discípulos tenga una conversa con su santidad Inocencio III claro cuando él llega de la impresión de ver una persona mendigante completamente pues pobre con su hábito religioso pues con su el hábito que ellos habían adoptado no contamos ese detalle cuando se despoja de sus prendas y el Obispo Guido lo cubre el Obispo Guido consigue los retazos de los sobrantes de un telar de un lugar donde y se los da esas son sus primeras vestimentas que son no hay que confundir pobreza con limpieza porque eran sencillas y humildes pero eran limpias porque a veces uno dice no es fácil hay que ser pobre entonces la riqueza del pobre es la limpieza exactamente y en ese punto si vale mucho la pena aclarar que San Francisco en eso en materia de limpieza era exímio era una cosa impresionante bueno ahí entonces claro se presenta dentro del colegio por decirlo así cardenalicio pues se impresionan ver a a a este grupo y lógicamente el Papa dice bueno aquí has venido aquí y él justamente dice él quiere pedirle al Papa que le apruebe su comunidad si en la cual le dé la autoridad para que para poder predicar y evangelizar por el mundo entero pero guardando la la norma de que ellos siempre fuesen hermanos menores sin que ellos llegasen a tener títulos cargos sino que siempre fueran los menores tanto si que es ahí donde se conforma el ordo fratrum minorum si o sea bueno en español los hermanos menores frayles menores ahí es donde vienen las siglas de los franciscanos OFM a veces la gente pregunta que son esas siglas al final que se ponen en los sacerdotes religiosos entonces en el caso aquí de los franciscanos es ordo fratrum minorum orden menor de hermanos menores entonces cuando ustedes vean un padre que pone su nombre y al final ponen OFM significa que es franciscano exactamente entonces hay que lo que pasa que viendo eso de una forma tan clara como le decía San Francisco y tan sencilla así queremos servir pero de la forma más sencilla posible con nuestra madre la pobreza claro eso empezó a dar muchas disputas malos entendidos que habían cardenales obispos que si aprobaban pero había otros que no decían no pero como vamos autoridad como vamos a autorizar que de parte de nombre de la santa iglesia surja una orden en la cual quieren empezar a predicar que se les abran los caminos por todos los lugares y pues bueno sin tener esa preparación bueno oratoria en fin otros apoyaban ese modo en que el espíritu santo estaba inspirando entonces el papa no llegó a una conclusión a darles una respuesta entonces terminó la sesión el papa le dijo que esperase un momento mientras se le da una respuesta pasa en fin un tiempo y en ese momento en que estaba todavía en la espera es donde Inocencio tercero tiene un sueño sueño profético una visión muy clara en la cual él se encontraba con toda la iglesia con todos los cardenales los obispos en la iglesia en la basílica de Letrán y cual no fue su sorpresa que de un momento u otro la iglesia empezó a temblar y los cimientos empezaron a a moverse a quebrarse dándose cuenta de que la basílica les iba a caer encima era la muerte completa en medio de eso se da cuenta que ahí está un pilar que es el central entonces el papa va allá y se agarra ese pilar para que este no se caiga y pues con con ello mismo no se vaya a caer el resto pero no consigue con sus propias fuerzas se da cuenta que no se va a caer y en medio de eso él percibe que entra a la basílica de Letrán un mendigo una persona sencilla y empieza a ayudarle al papa para mantener esa columna quieta ahí lo impresionante es que juntando fuerzas ahí es que esa columna se queda quieta y el temblor se detiene ahí el papa en medio pues debiendo todo eso quisiera darse cuenta quién era la persona que le apoyó quien le ayudó pero se despierta y meditando y haciendo mucha oración en medio de esto fue que se dio cuenta este hombre era San Francisco interesante y ahí es cuando lo manda a llamar y le da la aprobación de la orden ahí se comprende un poco más la frase que él escuchó en San Damián Francisco reconstruye mi iglesia exactamente arregla mi iglesia no era sólo la iglesia de San Damián era la iglesia que estaba era una misión más alta ya en la época de Inocencia III la Damián vio que estaba infiltrándose todo ese espíritu mundano de alegría exagerada delirante de deseo del mundo etcétera y le estaba infiltrando entonces llegó la solución las órdenes mendicantes llegó San Francisco y bueno Santo Domingo esa es otra historia pero se nos va yendo el tiempo y tenemos muchas cosas que contar hay una oración muy bonita que quiero leer aquí y es una ejaculatoria que daba San Francisco a sus monjes cuando comenzó a mandarlos por primera vez de dos en dos y claro eso se conserva hasta hoy en día cuando escuchaban el sonido de una campana de una iglesia ellos paraban se arrodillaban y decían adoramos a este Señor Jesucristo aquí y en todas tus iglesias del mundo entero y bendicimos por habernos redimido con tu Santa Cruz una ejaculatoria es eso una pequeña oración y yo creo que vamos a tener que saltar mucho detalle pero vamos a ver si nos puede contar hermano Julián de entrar en propiamente milagros de San Francisco tenemos poco tiempo vamos a ver cómo vamos yendo a ver cuántos milagros conseguimos contar una de las características distintivas de San Francisco de Asís era ese amor a la creación para ver dentro de los elementos de la creación cosas que lo remitiesen al propio Dios y entre ellos eran los animales él tenía digamos un sentido así impresionante de cómo los animales lo veían lo rodeaban y él veían esos animales no los veían sí por la belleza que podrían tener sino porque lo remitían a una belleza mucho mayor y extraordinaria que era el propio Dios y había en la ciudad de Gubio donde él vivió un tiempito un lobo un lobo que era el terror de la ciudad el terror del pueblo porque las personas salían el lobo los atacaba atacaba el ganado atacaba incluso hasta los niños pequeños y fue tan terrible esto que la gente no se atrevía a salir sola porque por miedo que ese lobo les hiciera algo y la gente estaba tan supremamente asustada que ya no sabían qué hacer y San Francisco le dicen yo me voy a encargar de ese lobo y entonces San Francisco se fue solito con Fray León a donde saliendo del pueblo y oh sorpresa apenas estaban saliendo pues estaba ese lobo así un lobo feroz un lobo gris bien grande y entonces San Francisco le dijo hizo la señal de la cruz y le dijo hermano lobo yo te mando por orden de nuestro señor Jesucristo a que no hagas más daño a nadie aquí de la comarca tú has hecho mucho daño has matado criaturas inocentes animales incluso hasta seres humanos y la gente no te quiere aquí y tú tienes que reparar lo que has hecho mal y el lobo apenas bajaba las orejitas y metía la cola así en señal de que estaba entendiendo todo exactamente y entonces le dice tú estás dispuesto a sellar la paz con estas personas el lobo así entonces acompáñame al pueblo y entonces ante la admiración de todos San Francisco fue llegando al pueblo con el lobo aquí al lado como si fuese un manso cachorrito y se paran en la plaza del pueblo y les dice hermanos míos este lobo ya se comprometió a no atacarlos más desde que ustedes todos los días provean para él su alimentación y lo necesario para vivir y quiero decirles algo ustedes tienen tanto miedo a la ferocidad de un lobo pero no tienen miedo a la ferocidad que las pasiones y el pecado generan en su alma tienen tanto miedo de la boca del lobo pero no tienen miedo de la boca del infierno que se están ganando cuando ustedes abren la puerta a Satanás y a ejecutar pecado tras pecado falta tras falta entonces ahí claro les hizo toda una catequesis y el lobo ahí bien bien tranquilo y a partir de ese momento el lobo ya entraba a la ciudad todos los días incluso se entraba a las casas y ahí la gente ya lo consentía y le decía tan bonito el lobo y le daban comida y él vivió dos años allí y cuando él murió para la gente fue algo muy triste porque ese lobo era la representación de esa santidad de San Francisco de Asís que había logrado amansar a una fiera tan temible como esta impresionante impresionante y a ver si tiene otro milagro otro milagro fue justo en una ciudad pueblito la verdad no me recuerdo ahorita el nombre en que San Francisco había enviado unos hermanos a evangelizar pero no conseguían entrar no conseguían entrar y la gente era súper agresiva con ellos los sacaba a palos a piedras y no pues acá es imposible entrar no hay como llegaron a comentarle a ese San Francisco y San Francisco quedó preocupado y se decía no pero que raro porque no están queriendo recibir a unos misioneros o unos peregrinos que vienen proclamando la buena nueva entonces ahí él fue y lo impresionante fue que llegando al pueblo es que ni siquiera entrando sino llegando se dio cuenta de la inmensidad de demonios que controlaban los temperamentos y las pasiones de las personas el mismo se da cuenta cómo se trataba el uno al otro se da cuenta cómo muchas veces hasta los los mismos animales eran perturbados por ese ambiente entonces ladraba el perro gruñía en fin el gato se la pasaba erizado molestando los niños gritando los papás mejor dicho así una escena caótica y eso era en todo el pueblo ay San Francisco se dio cuenta que claro tienes una perturbación diabólica y ahí San Francisco lo único que hizo fue levantar su mano y dar la bendición expulsión de demonios ni siquiera dio una fórmula nada así como nuestro Señor Jesucristo cállate y sal con la señal de la cruz exactamente con la señal de la cruz él hizo la señal no era sacerdote no era sacerdote ahí hizo la señal de la cruz sobre ese pueblo y en ese preciso momento se empezó a ver como un montón de humareda físicamente empezaban a salir por las chimeneas de todas las casas del pueblo impresionante y ahí claro todo el mundo viendo pero nadie tiene prendido el fogor en fin la chimenea eran esas cantidades de demonios que estaban en esa ciudad perturbando lo impresionante fue que salió todo ese humo y seis personas se fue la gente decía pero donde vino eso y la gente volteó a mirar y ahí estaban los franciscanos los franciscanos y ahí entraron ahí fue que entraron milagro que otro milagro tenemos hermano Julián en relación a esa ese relacionamiento con el mundo angélico de los ángeles ese poder exorcístico que tuvo San Francisco de Asís en vida en gran parte era por su devoción entrañada al arcángel San Miguel y después que él llegó de Tierra Santa hubo en su orden una serie de de conflictos internos porque unos querían llevar la orden por un camino desviando del carisma de San Francisco y la orden estaba prácticamente así como tambaleando tambaleando y San Francisco quiso ir a un lugar que se llama el monte el santuario de San Miguel Arcángel que es más conocido como el monte Gargano que es al sur de Italia muy cerca a San Giovanni Rotondo de donde era San Pío de Pietrelchina y allí él subió a ese santuario porque quería encomendar a San Miguel Arcángel la protección para su orden religiosa esa semilla que estaban haciendo para que el poder de las tinieblas no imperara sobre ella y pudiesen ellos cumplir con esa misión y él cuando sube a esta gruta allí se arrodilla y traza en la pared de la gruta la letra Tau que es como si fuese una T como si fuese una cruz que es la última letra la que se le puso en el momento que los judíos estaban los hebreos estaban escapándose de Egipto o sea no se iban a escapar todavía pero cuando llegaba el ángel exterminador y que Moisés le dice que pongan el letratador las puertas para que no maten a sus primogénitos exactamente él puso esa letra esa inscripción de la letra a la entrada de esta gruta donde apareció San Miguel Arcángel y allí se quedó rezando y él puso esta letra pidiéndole a Dios que marcara a todos los franciscanos a todos sus hijos con esta señal de protección para que el ángel malvado no tuviese dominio sobre ellos y allí que mientras él se encontraba y rezando en la puerta de la gruta en la entrada de la gruta dos ciegos se le acercan y le dicen ustedes Francisco de Asís y le dice sí de dónde me conocen es que hemos venido a que nos cure la ceguera imagínense y San Francisco ya en esa época ya había obrado una cantidad de milagros impresionantes y él dice vamos a pedirle yo no voy a hacer que les va a curar vamos a pedirle la intercesión de Santa Lucía para que les devuelva la vista exactamente la patrona de los ojos de la vista para que les devuelva la vista pero mucho más que les devuelva una vista material yo voy a pedir para que les sea devuelta la vista espiritual y puedan contemplar la vida con los ojos que Dios quiere que ustedes la contemplen y después de un momento de oración y de imponerles las manos estos ciegos pasaron a ver no solamente físicamente sino a ver todas las cosas con los ojos del propio Dios impresionante bueno teníamos más cosas para contar vamos a contar solamente aquí para terminar lo de los estigmas y yo voy a contar aquí las últimas palabras que dio San Francisco antes de morir que es muy bonita no sé si alguien nos puede contar de los estigmas bueno San Francisco de Asís él recibió en donación para la orden un terreno en el monte Alberna que es más o menos como unos 70 kilómetros de la ciudad de Asís y él durante varios periodos de su vida se retiró a hacer oración a este lugar a este monte Alberna porque él decía que en lo alto de las montañas era más fácil escuchar la voz del propio Dios y cuando él estaba subiendo allí él ya venía muy enfermo desde hace bastante tiempo y entonces allí le pidieron un campesino sencillo que los ayudara para llegar a la cumbre a conseguir un jumento para subir a San Francisco y este campesino cuando se acercó a San Francisco así le dijo usted es fray Francisco de Asís ¿verdad? y él le dice sí yo soy bueno yo quiero decirle algo de usted se dicen muchas cosas buenas y se dicen que usted es un santo yo quiero pedirle algo por favor no vaya a hacer con que esa visión que todos nosotros tenemos de usted de su santidad que eso no sea una mentira sino que eso sea una realidad y él quedó tan conmovido por esa candura de este campesino que se arrodilló ante él y le besó las manos y ahí lo colocaron en la mula fueron subiendo y en lo alto de el monte alberna se dieron cuenta que no llevaban agua y ya estaban desfallecidos por la sed ahí San Francisco de Asís oró y brotó una fuente milagrosa que hasta hoy día uno puede ver cuando visita este lugar y San Francisco subía allá también para pedirle una gracia muy grande a nuestro señor y era que antes del morir pudiese sentir y experimentar en sí los sufrimientos de la pasión de nuestro señor Jesucristo y que pudiese verdaderamente ser uno con nuestro señor en el dolor en el sacrificio y en el holocausto y durante varios días estuvo así en oración y Fray León fue testigo ocular de todos esos contactos místicos que él tenía y Fray León se quedaba como escondidito y veía como nuestra señora nuestro señor hablaban con él hasta que llegó el día de los estigmas propiamente cuando se le aparece un serafín con seis alas dos alas con las que volaba dos alas que le tapaban el cuerpo y dos alas que le tapaban el rostro como en el apocalipsis y este serafín él venía así supremamente luminoso y entonces cuando él vio que las alas se corrieron vio que en ese serafín estaba representada la imagen de Jesucristo crucificado y de las llagas de nuestro señor salían unos rayos que fueron a las partes donde estaban los estigmas las cinco llagas las manos los pies y el costado y ahí San Francisco quedó traspasado por ese esos estigmas físicamente y espiritualmente y sentía ese gran dolor y sentía ese abandono y fue en los dos últimos años de la vida donde él pudo verdaderamente sentir y llevar digamos que en su carne los padecimientos mortales de la Santa Iglesia de Dios Fray León decía justamente que ese día que recibió los estigmas bonito porque claro él no no conseguía ver con claridad a nuestro señor Jesucristo y a nuestra señora pero justamente el día del serafín él dice que él vio como un sol que empezó a bajar y que en el momento en que San Francisco quedó contemplándolo un alma muy admirativa ahí como que esa luz empezó a transmitírsela a él y ahí fue cuando San Francisco empezó a acompañar ese mismo brillo del ángel y ahí fue cuando recibió los estigmas de la pasión una maravilla una maravilla la vida de los santos una maravilla de la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros y no es algo lejano los santos son personas que sufrieron y tuvieron sus dificultades como nosotros claro que hay llamados grandes como los de San Francisco fundar una orden franciscana para poder como que darle un vuelo nuevo a la iglesia entera impresionante entonces vamos a terminar con esta frase de San Francisco que fueron las últimas que como como vimos ya en el podcast de los temperamentos que dijo hermano Julián el temperamento no se cambia se santifica se santifica entonces él era muy cantón y muy alegre y murió cantando murió sus últimas palabras fueron cantando entonces vamos a hacer esta frase como una oración final vamos a pedir a San Francisco por cada uno de ustedes por sus familias para que él no permita que nos desviemos de los caminos de Dios ninguno de nosotros con mi voz clamé al Señor con mi voz hacia él he dirigido mi oración mi plegaria derramo en su presencia y expongo ante él mi tribulación mientras iba desfalleciendo mi espíritu tú conociste mis senderos en el camino por donde iba escondieron el lazo consideraba hacia mi hacia mi diestra y mirada y miraba y no había quien me conociese no me quedó lugar a donde huir ni hay quien vuelva por mi vida a ti Señor clamé diciendo tú eres mi esperanza mi porción en la tierra de los vivientes escucha Señor mi deprecación porque he sido humillado sobremanera líbrame de mis perseguidores porque se han hecho más fuertes que yo libra mi alma de la presión para alabar su santo nombre aguárdame aguárdame los justos hasta que me recompenses y esa es la oración el último canto de San Francisco como el canto del cisno el canto más bonito y ahí entrega su alma a Dios entonces que Nuestra Señora los bendiga muchísimo vamos a pedir por todos ustedes compartan este video suscríbanse al canal y dejen sus comentarios salve María salve María salve María salve María salve María